Bueno el día de hoy estamos aquí listos y preparados para hacer un almuerzo Vamos a hacer un pollito a la verdura Acá tenemos ya listos las verduritas, mira Brocoli, coliflor, zanahoria, tiene choclo, tiene arveja Acá tenemos cebolla, ajo, la cuchara para mover Tenemos comino, cúrcuma, aquí también tenemos el orégano Van a ver yo cuando voy a hacer el orégano en polvo ya, es natural Se hace secar las hojas y luego se muele o se licua y ya sale así Por eso también esto, ya vamos a estar arreglando aquí todo bonito Por eso ahora tenemos todo así, acá tengo la sal y el aceite Listo, con eso empezamos Vamos primeramente a limpiar el pollo Porque ya saben cuando venden no venden bien pelado el pollo Entonces es un pollo, como le dicen, un pollo cubano Un pollo sin ala Entonces nosotros tenemos los criollos, esta vez vamos a hacer con este pollo Eso Vamos a limpiar bien y luego ya les vamos a indicar Bueno ya tenemos, miren la carne lista Picada en cuadritos, así picamos Acá tenemos también la cebolla Y los ajos El pimiento le voy a picar así Así le voy a mandar para que salga bien Chévere ahí En larguitos Eso Nos falta solo el ajo Y listo, vamos a la preparación No te escucho Bueno vamos a poner un poquito de aceite El aceite, el aceite se puede poner al gusto de cada quien Luego la cebolla Voy a poner los pimientos al último Listo Ahí si va la cebolla Eso Va a quedar pero de jovenito Mishquille Ahí si que chille la olla Ahí va los ajitos Listo Listo Que ricura madre mía Ahí si va El comino Vamos a poner el comino Listo Comino al gusto Listo Voy a ponerle un poquito de orégano Listo Y voy a poner esta vez cúrcuma Esto es para darle color y natural Vamos a ver Miren Un poquito más Eso no pasa nada Así Ya Ahí si Pero miren que delicia Si ven Falta la sal ¿Dónde es mi cuchillo? Quizás no se me vaya mucho Listo Ahorita si ponemos Los pimientos Eso Ahí si Miren Miren Ya ustedes pueden agregarle Cualquier condimento que ustedes quieran Pero a mi me gusta hacer así Ya Ahí si vamos a mandar La carnecita Eso Se nos va a llenar la olla Creo Benito Dijo que está con bastante Yo estaba haciendo bastante carnecita Dijo que quiere recuperarse del carnaval Y el 14 de febrero No sé que le ha dejado Rendidísimo Benito Está sentado No puede levantar Sentado No puede levantar Va a poner nomás todo Si va a llevar Listo Volvemos a mover Eso Miren Ahí si vamos a agregarle Las Miren Va a quedar riquisísimo Esto Ve Tiene vainitas Uh Listo Voy a ver Si no puede hervir bonito Voy a cambiarle de olla Eso Eso Listo Ahora si vamos a echarle agüita Ahí Quiere salir las verduras Seguro Benito no le gustan las verduras Que quiere escaparse las verduras O si te gustan las verduras Benito Miren como va a quedar esto Si ven Bien Ahora que estoy ahí Listo Ponemos agüita Ahí fue Ya Ahí nomás Y esperamos Que se cocine Ahí Si ven Que tan fácil Que rico Vamos a poner la tapa Ah Encárgate Allita Ahí sí Y ahí sí Al último Y vamos a ver Cómo nos queda este plato Vamos a ver Cómo va esto Miren Pero Ah Vamos a ver Vamos a ver si ya mismo está Y nos falta poner las hierbitas A ver Que esté ya la carnecita lista Y ya está Mmm Falta cinco minutos Y ya está Bueno estamos picando perejil Las hierbitas No debe faltar Y vamos a ver la olla Cómo está Ah Ya está Ya está Ya está Ya está Pero miren qué delicia Ya Listo Ahora sí a servirnos Vamos a ver qué tal nos ha quedado A ver Mmm Vamos a sacar Eso Listo Vamos a poner Las hierbitas Yo le pongo ahí en todo Porque ya nos servimos entre algunos Ya se termina Eso Miren Ahora sí vamos a sacar En el plato Vamos a ver qué tal nos queda Si ven Ahí está Brócoli De todo No me voy a servir mucho Porque no les va a quedar Para los demás Ya Y voy a traer Para con Con algo a acompañar Porque si no Solo es Menuit se va a aprender Muy goloso Saben decir Ah Bueno aquí tenemos Miren El rico Pollito A la verduré Con aguacate Y un motecito Algo bien Bien natural Así es que Empecemos a comer Para ver qué tal nos ha quedado Mmm Riquicismo Buenismo Buenismo Este Mira se puede Preparar Ahí con un molido No se falta el arroz Mismo Si es que desean También No hay problema Pero esto está Riquismo Esta vez yo quise comer Con mote Bueno yo me voy a quedar Comiendo Y compartiendo Porque los demás Están que se jalan Viéndome a mi comer Benito Quiere comer Espero que les guste Este video Y recuerden que es Al estilo de Doña Vicky Y nos vemos En un próximo video Yo voy a quedarme Comiendo Está delicioso Mmm Mmm Gracias.